Ya Domingo, Lóronzano Resingida, Fulano Abril, PNTL detiene maneida ho inicial que es ese, tamba tenta ha la violación sexual ha soro vítima minoridade y haría carantina al día Terrasanta, suco Madoy, y a sexta semana ne. Mane ne origen hoces suco de Curay, posto administrativo letafó, municipio Hermera. Suspeto que es ese, si hateten, ne ho vítima vizino hela, va enjira suspeto haré vítima halimar, suspeto bolu vítima tam a hija cuartularan, hoditenta ha la violación sexual ha soro vítima. Há fóin acontece caso ne, vítima tanis hodikésar bañe inangaman. Tuir información rússia, policía Katak, suspeto se deten en hora 7 nulo, res en rua y acelerá detención y recaecole, Moloca presenta para primero interrogatorio y a tribunal distrital dele, Napoleón Saber, Zyemen.